Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se me entreguen bien y pues nosotros hoy aquí estamos entrando lo que es un gran montón de leña. Sí, igual es, ¿se siente? Bien, ya vio. ¿Qué? Bueno. No, así le hice, ve, sienta. Ay, no, ese no vio la norma. Chillon, buenas. Buenas. Chillon, el primo de la norma. Es que sí, es de nacimiento. ¿En quién no llora? Sí, ya. ¿Cuándo le vamos a dar? Un alatrán. Bueno, hoy estamos aquí ayudando a mi tía a entrar un poco de leña. Lo que pasa es que compró leña y pues no lo tiene hijos, no sé quién se lo ha entre. Nosotros bondadosamente le venimos a ayudar. ¿Va, Isa? Que bondadosamente le venimos a ayudar a entrar su leña. Sí, lo que pasa es que ella es bastante, pues solita ella está aquí en la casa. Sí, pues ella solita está aquí, no hay quien le ayude. Nosotros aquí decidimos venir a ayudarla. A ver si aguantar, dice esa. Si bien, se deben de aguantar. Quieras o no quieras. Esa leña cuando se seque va a ser fe. Lo que pasa es que tal vez llovió. Como llovió ayer, pues por eso se mojó. Sí. Tal vez estaba seca. ¿Ella es su tía, pues, Norma? ¿Ah? ¿Ella es su tía? Bueno, pues, sinceramente era mujer de un tío y, pues... Le respeten, a veces le decimos tía. Norma, ¿qué vas a poner? Mira, ve. Ah, sí. Por aquí lo están poniendo los chicos. Aguas ahí porque puede tener alacrán. Sí, tengan cuidado. Y sí tiene, yo acabo de ver un alacrán. Sí. Aquí está colocando su leñita. Como fuera, no se puede colocar como llueve y se moja la leña. Sí. Y de aquí que salga corriendo y entrar la leña, pues, es peligroso porque ya está... Ya está bastante grandecita. Sí, yo soy chantillo. Bueno, no se peleen. Y todos los chicos jalando leña. Cuidado, cuidado porque puede tener alacrán. Sí, Nati, tenga mucho cuidado. Tiene bastante... ¿Le tiene miedo estar los alacrán? No, no tanto. No pase, pase. A mí si me picaron alacrán, me voy a morir. Mamá los alacrán que es... Isa. Yo estoy enfermo. Isa. ¿Ves que las mujeres con... Sí. Isa. ¡Uy! Mami. ¿Y Isa, él, pues? Yo mire que nosotros nos venimos para acá y él... Está dormido. ¿Qué es? Está dormido. ¡Ah, su miedo! Él es así. Está dormido. Casi no le gusta ayudarlo. Ay, está bien. No le dije nada porque él es así. Casi no le gusta ayudarlo. Esperate, ahorita le vamos a dar una sorpresa. ¿Y qué sorpresa le vas a dar? Una sorpresa ahorita vas a ver. ¿De hecho? No, digo yo, pues nosotros aquí... Bueno, ustedes pues están echando riata ahí en él para que él esté durmiendo. Yo no le digo nada porque ella es costumbre que haga eso. ¿Y acostumbre hacerlo? Sí, casi no le gusta. Ni lavar el carro le gusta también. Muy rogado, Juan. Sí. No se le ha pensado. Toma, oye, por supuesto. O tal vez es así, casi no hace nada en su casa. Bueno, eso sí no saben porque los domingos no la pasamos con él. Cierto, no, hermano. Usted ya lo tiene en la boca llena de razón. Sí, ¿por qué? Mira, Sergio, voy a despertar. Bien. Ya no digo nada porque él es así. Es un huevo, ¿no? La otra vez no sé si se quería la vez para rotar. ¿Y si le echamos agua? ¿Qué le ha hecho la naranja? Bien. Vamos. Este mismo. Venga. Le vamos a echar un baño de agua, pero con lodo. ¿Para Sergio? Sí. ¿Te la ves ahorita? No. No. No, 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 no. No, 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 no. Ayudemos aquí. No, 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 no. Yo no le digo nada. Va, eh, hay que entrar a la leña porque... Sigamos mejor porque... Ya viene el agua también. Es bastante. Ya viene el ayubismo otra vez. Sí, usted ya viene el agua. ¿Usted con qué cocina, pues? ¿Con leña o con gas? Con las dos cosas. ¿Ah, sí? Sí. Los frijoles, los coces con leña y... Sí, porque... Los frijoles con gas. Capaz que se termina todo el gas. ¿Pero hay gente que tiene piso o los coces con gas? Sí, bueno, nosotros cuando cocemos frijoles es igual en el... Ah, usted con gas, con los coces el frijoles. Yo. ¿Así se dice? No, tal vez él. ¿Y yo cuando dije eso? Ah, sí, la norma sí coce con gas. ¿De que yo vivo con ella vos? No, yo mi frijoles, por eso tengo mi polletón, con punto de mi fuego y pues ahí cozo mi frijoles yo. ¿Por qué sé cómo cocina la norma? ¿Cocina ese bien, Alma? Ah, ¿qué vimos? Ah, las normas. Pues sí, le estás preguntando. Si quiere, mañana le preparo tu almuerzo. Ahí está. Se va a preparar tu almuerzo mañana para el que estás... ¿Por qué no? Dime, dame un tamale, esto me vendió. Jesús, Sergio, qué pecado. Santo, eso sí es puro chisme y puramente. Mentira. Oye, que a mí me estás echando. Así dijo misa, Norma, dijo, yo le fui a... Como yo fui a ver a tu casa. ¿En serio? Pero yo no se lo dije, fue misa. Así son. Va que uno cuando se quiere entre la pareja siempre hay pena. Yo siempre uno se echa la culpa. Yo le dije al misa. Bueno, yo me fui a ver allá a su casa. Se van conquistando. Y estaban haciendo tamales. Eso la norma me dijo. Ay, no, qué mentira. Como ya llegó la hora de tamales, pero te fuiste para allá, me dijo. ¿Quién dijo? Y yo diciéndole a mi mamá y me regaló un parito para darle a Sergio. ¿Le estoy en paquete? ¿Así me dice? No, hombre. A ver, misa me estaba diciendo eso. Bueno. Bueno, si ya le crees a misa, está bien. Pues yo soy consciente que no dije nada. ¿Vos no dirías eso a Sergio? Hasta la Nati dijo que sí a ti dijo. ¿Cierto, Nati? A ver, ¿qué están metiendo? Ay, no, qué gran cabeza le están metiendo. ¿Dónde estás? Aquí. Es de serio. ¿Por qué? Es de serio. Ay, la Nati dijo sí, así digo, dijo la Nati. Ay, no, qué pecado. Ay, sí sabe. Bueno, si Sergio sí cree, sí soy, pues está bien. Sergio escuchó hasta allá. Bueno, yo soy consciente que no dije nada y te apendí una palabra a misa, ni mucho menos a Sergio. Bueno, dan permiso, pues. Sí, pues ya. Vamos avanzando. De repente mira a tu hijo y me manda para el agua, dijo mi hija. ¿Qué hijo? Sí. Pero hijo de quién? De ella canta. Ah, no. O de repente nunca salga. De repente va a estar tragando agua. Sí, es cierto. Ajá. Y pues ya el montón de leña ya está bajando. Y la Nati va corriendo para salvarte. Para salvarme. Ah, bien, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a salvar a ese hombre, va? Sí. Mil veces me pondría yo de almohada debajo de él. Eso. Que se muere. Ahí está. Que vener. Ah, no. Para salvarme. Mil veces me pondría yo de almohada para que él caiga encima de mí. Ahí está. Viste, esta mujer da la vida por hoy. Sí, porque yo no lo dejaría golpear. No, no sé qué más querer. ¿Quién, mujer, te va a decir eso? No, cualquiera. ¿Qué dijo, Sergio? ¿Qué dijo? Qué gran lagarto hay aquí. Yo escuché que en medio los dientes estaba hablando. Qué gran lagartija, dije. Ah. Vamos para allá. Bueno. ¿Qué? No hagas mucha huella porque no asplota la mesa. ¿Serio? No hagas mucha huella. No hagas mucha huella. Es para despertarse. Está bien. Más perezoso que el perezoso. ¿Cómo están los dientes? ¿Será? Ah, sí, si la otra vez vos no me has tocado, ya vamos a lavar el caro, pues. ¿Y acá te quiso ayudarnos a lavar el caro, vos? No, hombre. Bien, lo terrible. Bueno, estaba, me acuerdo yo. No, hombre. Uh-huh. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Estaba bien lo terrible? ¿O su misa? ¿Mi misa? Pues, te digo, entonces, no le gusta. Yo no le digo nada y no me asombro a verlo así porque ya tiene maña. Ya es costumbre. ¿Ya tiene maña, Sergio? Sí. Hola, chucha. Ah, sí, fue ese día cuando nos ayudaba a tapiscar el tío, pues. ¿Y ese te acordaste? Se fue a domingo. Ese día que fuimos ayudando a tapiscar el tío. El día del carro y ahorita. Ya mucho está haciendo. Y ni va a sentir que le va a caer la lluvia encima. No, como está bajo el palo. Ah, sí, pues. Pero ahorita le va a caer una lluvia más, ¿no? Eso sí es cierto. Ahorita lo voy a hacer de una vez. ¿Dó, pues? Lo voy a hacer, Sergio. Vaya, ahí se apura. No va a seguir aquí. Sí, dígame. ¿Será que se va a mojar su daña la viñacaca? Porque no creo que terminemos, mira. Sí, dígame. Con un costal, siento que sí. Una, entre los dos, tenemos el trigo. Sí, porque ya viene el agua allá. Pero el costal, Sergio, yo siento que pasa el agua. ¿Ah? El costal, yo siento que pasa. No, para carrear, ajá, siento que... Ah, ya, ya, yo creí que para cubrirlo. Entre los dos. Siento que el doble, porque siento que es un poco y vamos. Sí, pues. Es que una, así en la mano, casi no lleva mucho porque pesa la mano. No, y no se puede, no nos da la mano. Sí, nos da la mano. Echa bastante. Pero sí, siento que sí. Ya lo llevamos entre los dos. Sí, ahí sí. Porque ahí uno ya lleva algo bastante. ¿Vos te ibas a tres leñas así antes, Manon? Yo otra sí. ¿A la ulera? Sí. Sí, yo me acuerdo que me la miraba. Y lo dice que nunca me la dio, pues, él. No es mentira, ni te conocía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes, cuando vos ibas a tres leñas, tal vez yo tenía como unos 12 años, tal vez? Sabes. Sí, pero nosotros antes sí, sinceramente cargábamos bastante leña y juntábamos y vendíamos por calea. ¿Usted, Natalia, cuántos años le tantea la norma? ¿Ya le dije ya? ¿Ya le dije? ¿Ya le dije? ¿Ya? ¿Para que no se le mire a esa edad, va? No. ¿Cuánto me calcula, Natalia? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo 18? Ajá. Ajá. ¿Sí me molesta? Sí. Es cierto. Pero, bueno, ya tengo esa edad y pues, gracias a Dios, aquí me tienes con salud y con vida. Ya, ya no está mal, gracias, ¿te les tomas o no? Ya, gracias, estoy ya mejorando porque estoy tomando mis medicamentos. Ah, aquí te cae yo bien. Ah, aquí te cae yo bien. Ah, aquí te cae yo bien.